¡Hola! Bienvenidos a una nueva transmisión más en 8b8t.me Estamos entrando Vamos a ver qué encontramos hoy ¡Hola! Bienvenidos a una nueva transmisión más en 8b8t.me Y aquí me quedé la vez pasada Aquí en esta área Me tomé una selfie que no le he publicado Y ayer encontré... ¡Miren! Encontré cosas Aquí abajo aquí hay algo Vamos a investigar Quizás encuentren más cosas ¡Oh! Bien, hasta que ya no está tan alto Ya está looteado todo ¿Esto me sirve? Me sirve Ya me acabé, ahora que recuerdo, ya me acabé las elitras Ya está todo looteado Vamos a ver qué podemos encontrar hoy ¿Qué hacemos? Ya no tengo elitras Es lo malo Voy a guardar estas... Estas cabezas de Steve Tengo flechas, tengo arco Estoy muy, muy, muy bien cheto Muy, muy cheto Ah... Vamos a ver Antes de eso quisiera saber si tengo Pala Tengo herramientas de... No, yo quiero mis herramientas de Netherite Bueno... Quizás... Mmm... Si... Tengo cosas... Tengo un... Tengo cosas de Netherite Pero no tengo pala Bueno, tengo una pala esta Esa pala... Voy a usar... Está buena esa pala Ah... Me llevo cristales por si... Tengo una... Por si acaso encuentro a alguien y me quiero atacar Vámonos de aquí Mmm... Este pico... Vámonos... Ahora que... Tengo que... Ah... Tengo que conseguir cosas Por ejemplo... Necesito conseguir... Ah... Pólvora para los Creepers Y... Y... Caña de azúcar Para hacer las... Pa... El papel para... Crafitear la pólvora Vamos a invitar a la gente del chat A que se unen a la transmisión No estoy cerca del spot Eh... Cuando sea un papel de... Blu Rámonos de aquí Necesito matar Creepers Confío que encontraré Ojalá encuentre Como no tengo Quizás encuentre otra vez Shulker con cohetes Y así ya no tengo que Buscar Matar creepers Aparte casi no spawnean Me gustaría ir a donde haya gente ¿Donde habrá gente? ¿Qué pasa con ese bloque? Y bueno Está muy solitario aquí Vamos a ir a donde haya gente Esperemos que alguien se una a la transmisión Ya le escribí a mi amigo Cristian A ver si quería jugar Pero dice que ahorita está ocupado Alguien pasó aquí con Paso al lado Oh, está incendiándose eso También necesito comida Porque estoy muy débil A ver si no tengo comida Bueno, tengo 30 chuletas Ahora que veo Y bueno Este Estoy muy solo Necesito cosas No veo ni un solo creeper Ni uno solo ¿Cómo voy a farmear pólvora? Tiene muy bajo el La configuración Está muy nerfeado el servidor Supongo que es para que no se esté lagueando Aquí una granja de pólvora No No ha de funcionar bien No ha de ir bien Ni de mobs Tampoco Las granjas Aquí no Así que Yo no recomiendo este servidor Para que vengan Construir una granja Porque No tiene caso Porque no No funcionan No hay mobs No se Generan mobs Así que no lo recomiendo Yo ya salí del spawn Pero todavía veo que Hay mucho Miren Experiencia Experiencia gratis Ok Vamos a ir para allá No estoy tan lejos del No estoy tan lejos del spawn Pero yo creo que ya salí Porque estoy ya en el Bloque 4000 Miren un portal Lo que no quiero es alejarme Millones y millones de bloques ¿Para qué? ¿Para qué me voy tan lejos? ¿Para estar solo? Ahorita estoy solo Imaginen Estamos a Hoy Una segunda Misión De haciendo maldades En este servidor Digo Maldades Pero puedes No encuentro Nada que hacer Nada malo que hacer Miren Miren por ahí Está el rastro Voy a aprovechar Ese hielo Para ir más rápido Uh Alguien se vino Caminando por acá Y Si Por acá Ni un solo Mob Estoy solo Podría quedarme FK Y no me van a matar A ver Hay cofres Ahí Pero son los cofres Que se generan Miren ¿Qué es esto? Una base Ya está Ha estado Toda grifeada Contrada A una mina Vámonos De aquí Bastante Decepcionante No Tiene la espada Y Es lo que No me gusta Que no hay Ningún Ni esqueletos Nada Y Aquí Aquí Miren ¿Qué es esto? Miren Qué bonito Vamos Vamos por acá Ya se cortó El portal Alguien Cursó A su portal Vámonos aquí Vamos a atravesar el portal Solo por curiosidad Solo por curiosidad A ver Vamos a checar Dice Máxima distancia De 156 Bloques Está a tope Animales No quiero Animales Me pregunto Si en el Nether Si Si hay Mobs ¿Dónde está el set Para activarlo? Este El 3 No No Necesito activarlo Vámonos Ah Caray Estoy cerca Del Del Techo Porque Esos Cofres Son del Techo No necesito Ir a la Carretera De hecho No quiero ir a la Carretera En absoluto Ahora vamos a ver Estamos En Mil Estamos Hacia allá Avanzando No me quiero alejar Tanto De hecho Ya había llegado En Bloques Muy Muy altos Muy Muy lejanos Pero me maté Estaba como En el Las coronas Como en el Cien mil No me interesa Ir hasta Allá Tan lejos Y Un amigo Que me Acompañaba Eh O que más bien Yo lo acompañaba Eh Se fue Dijo que se fue Hasta millones De bloques Pero Quizás Las verdaderas Bases Se encuentran En los Millones De bloques Yo creo Miren Mucha 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 En exceso Mucho diamante En exceso Diamante Dupeado Un llamado A los A los A los Admins De este Servidor Porque no le suben El La generación De mobs Eso sería Muy bueno Porque si no hay peligros No se hace interesante Y si La gente No entra Aquí A A Sobrevivir Pues de Que se Trata Estoy Estoy bajando Coordenadas Me estoy Regresando Si Está bien Voy a regresar Porque También no me quiero Alejar Tanto Todavía tengo Esperanza Encontrar Encontrar Alguien Un rango De 256 Bloques Y me lo detecta El tracer Como que Esa persona Viene De por aquí La persona Que A ver Te quiero Hacer una prueba Se supone Se supone que Tengo Este Se supone que Tengo Ese hack Vamos a ver Si Pero Se buguea Mucho Soy Soy Jesús Y Camino Sobre El Agua Se buguea Mucho Mejor Me voy No lo voy a Se activar No funciona Totalmente Bien Ok Mejor Me voy En mi Botecito Como siempre Y Y Mejor Me voy Por aquí Vamos a ver Qué coordenadas Dónde Encontraré Alguien Estoy Estoy En El Spawn A ver Si Viene Alguien A ver Si Me sigue Alguien Estaría Bien Oh Quién Estaría Quién Quién Haría Esto O Es Error De Generación Como Ah Yo ya había Pasado Por aquí Cuando estaba Sobreviviendo Un día Yo pasé Por aquí El primer día Que transmití Pasé Por aquí Y Dije Lo mismo Quién Habrá Cortado Esta Esta Montaña Esto Todo Esto Y Era Andaba Yo Sobreviviendo Con Manzanas Ya me Acordé Nomás Que No había Este Hielo Esto Fue Nuevo Pues Si Voy a Andar Por acá Por estas Zonas Investigando Viendo A ver Que Encuentro Si Eso Es Así Fue La Vez Pasada Una Shulker Dos Shulkers Vamos a ver Que Hay Necesito Cohetes Para Empezar Encontré Un Kit Completo Bueno Varios Kits Creo que No va a Tener Nada De Shulker Si Tiene Pero Quiero Cohetes Mira Estos Cristales Me sirven Esta Obsidiana Me sirve Fuerza Me sirve Es Bueno Para Mi Fuerza Experiencia También Y Me llevo Este Este Bueno Pues Si llego A morir Ya tengo Un peto Más Y este Para hacer Portales Me sirve Esto No Esto Si Vamos Y por Ahí Hay Otras Shulkers Por Aquí Vamos A ver Ahí Encontré Lo que Buscaba Así es Amigos De sencillo Y estoy En la cueva Y no viene Ningún Mob Ya Esto Soy Ya lo tengo Todo Absolutamente Todo Vamos a guardar Estas cositas Que encontré Aquí Esto No Esto me sirve Quizás Haga un portal Me sirve Me sirve Esto Lo quito Esto Para mi colección De cabezas Y Me llevo Esta Miren Estoy Totalmente Oscura Si no Hay Nadie Ah ¿Un Mo? Vaya No me siento Tan Solo Vamos Al menos Encontré Un Mo No 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 Otra Shulk Ah No es La Misma Vámonos Era Por Acá Vamos Hacia Acá Vamos A Regresarnos A Seguir Explorando El Área De Spawn Bien Comida Ya encontré Cohetes Entonces Puedo irme Volando Como ven Y puedo Volar Tanto Como yo Quiera Así que Me va A detener Tengo Cohetes Cohetes Tengo Todo Mis Elitras Tengo Para Reparar Las Elitras Miren Que Bonita Armadura Que Bonita Armadura Bueno Este Tengo Muchos Cohetes Puedo Volar Y Volar Cuanto Yo Quiera Voy A guardarlos Voy A guardar La Shulker De Cohetes Y Nos Vamos Vámonos Tengo Mis Elitas Nos Vamos Vamos Volando A ver Que Más Encontramos Cosas Interesantes Encontraremos A Quien Encontraremos O Que Base Encontramos No Creo Que Haya Bases Aquí Cerca Como Que Pase Por Ahí No Siento Siento Como Que Pase Por Aquí Una Granjita Vámonos No Tiene Caso Estar Aquí Hola It's Tom TK Saludos Gracias Por Seguir La Transmisión Estamos Aquí Viendo A ver Si Encontramos A Alguien O Si Encontramos Un Plan Estoy En 8B 8T Estoy Tratando De Hacer Maldades No Encuentro A Nadie Y Encontré Shulkers Venga Más Kids Que Es Esto No Tiene Nada No Tiene Nada No Se Si Llevármelas Es Que Mejor No Mejor No Hay Más Hay Muchas Más Hay Tiradas Es Que No Se Genera El Mapa No Se Está Cargando El Mapa Vamos A Sobrevolar Aquí En Estos Alrededores A Ver Qué Que Encontramos Interesante Todo Reventado Vamos Hola Saludos Tobias Vargas Saludos It's Storm TK Gracias Por seguir La Transmisión Estamos Transmitiendo Aquí En 8B 8T Vamos A ver Si encontramos A alguien Me siento Muy Solo Me siento Muy Muy Solo Saludos Repollo Hola Recuerden Estaré Transmitiendo Aquí En Este Servidor Y En Otros También Juegan Otros Servidores También Así Que En Esta Serie De De Transmisiones Estoy Entrando Con Hacks Para Hacer Maldad Eso Es lo Que Hago Pero También Juego En Modo Vanilla Sin Hacks Y Juego Legal De Yo Tengo Instalado El Cliente Meteor Client Pero No le Sé Mucho Y Estuve Viendo Quería Hacerle X-Ray Y No No Se Podía No Se Ya Lo Desinstalé Ya Lo Desinstalé Lo Volví A Poner Y Así Y No Se Puede Usar No Me Funciona No Se Que Está Pasando Ven Vamos Imagina Que Estoy En Una Cueva Ya Tengo Configurado Aquí El X-Ray Al Darle Click Sale White White List Los Bloques Que No Están Incluidos En La Lista Blanca Son Estos Son Los Importantes La Cosa Es Que Ya Está Activo Y No Me Aparece El No Me Aparece El X-Ray O sea Nada Más Me Y De Este No Me Funciona Ya Estuve Viendo Pero Hay Otra Hay Gente Que Tampoco Le Funciona No Se Que Que Se Deba muy bien vamos a seguir estoy cerca del spawn realmente no me quiero alejar mucho del spawn porque ya me había alejado miles y miles de bloques por el la carretera del nether pero me mate a propósito para regresar al spawn porque me sentía demasiado solo y ese es el problema de aquí que como el mapa está muy grande este yo lo que quiero es encontrar gente miren más cofres y no tenía kits y todo esto lo que tengo aquí todo esto lo que tengo lo he encontrado en shulkers tiradas así es así es de fácil estar aquí en este servidor y no necesitas pedir miren por ejemplo ahí estoy viendo una shulker ahí eso verde que estamos viendo es una shulker porque yo puse configure que se marcaran de verde las shulkers entonces vamos a indagar que es lo que hay allá abajo uy esa caída no podré matar no creo que me mate de hecho creo que hay un a ver vamos a ver no fall no caída vamos a ver uy no me hice nada de daño este está rotísimo este hack me siento sucio de tener tantos hacks no hay nada vámonos una pérdida de tiempo ok vamos a salir de aquí listo salir ok vamos a salir por aquí volando pero no matarme jaja caray no pude ¿cómo está frenando? si no me estrello vamos a ver ¿qué más tenemos? hay uno que se llama ¿cómo se llamaba? self trap no creo que sí ¿no? ¿verdad? ahora no era no no me acuerdo esto ghost otro el de movimiento debe de ser aquí de parkour no slow reversa scaffold creo que era este a ver no 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 funciona no 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 vámonos por aquí vámonos por aquí ya sé para qué es el scaffold entonces no era este scaffold speed spider sneak sneak safe walk walk no 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 fly no sé me doy me rindo no me acuerdo era uno que podías subir y y subir y sin bloques está roto ese hack ese hack me siento culpable de estar usando esta mierda dice ok vamos a seguir quiero regresar quiero regresar al spawn aunque esto reventado para ver de hecho es hacia acá miren que bonito pero eso está todo hecho todo reventado quiero regresar al spawn creo que sería más fácil regresar al spawn por el nether así que si encuentro un portal voy a irme volando por el nether ah no carga no se genera no no está cargando rápido el mapa pero es por el servidor miren otra shulker vamos a ver que oh miren así es de fácil encontrar cosas aquí como soy un acaparador voy a a a llevarme todo esto es más me llevo la shulker completa para que si llevamos la shulker completa tiene totems y tiene cosas vámonos allá hay muchas muchos cofres vamos a ver que hay ahí en esos cofres no no son si si son cofres vamos a ver shulkers no puede ser es una pasada esto hay otro hack muy bueno este que se llama fulbright donde está bueno le pongo aquí aquí está miren así es este hack y está aquí aquí hay muchas cosas que puedo llevarme como soy un un ambicioso voy a llevarme todo todo me lleva no todo esto si me lo llevaré y aquí dejaré la mierda vamos esto no esto es un kit esto si no no quiero eso solo quiero cosas op eso es lo que yo quiero miren como estoy shetado vamos a ver estas shulkers este kit está casi casi completo este que no se abre si se abre está buggeado what estoy buggeado y estoy buggeado a ver esto tiene cohetes bien sirven estoy buggeado que pasa porquería ese shulkers se me buggeó no se que pasa lo voy a poner aquí bueno no tiene nada y me voy a llevar esto quizás quizás me encuentre alguien y se lo regale o quizás o quizás no quizás sea un envidioso no esta es mi armadura esta armadura si me gusta esa no la regalaré los totems si los quiero es más esta shulker está casi completa le voy a poner dos totems aquí hay otro totem aquí hay otras shulkers vamos a ver que tienen estas shulkers kits completos este no este si vamos a llevarnos esta amarillita esta amarillita y esta que tiene que tiene esta ah caray bueno bueno voy a llevar eso voy a llevar esto voy a llevar esta espero tener una shulker vacía ah pues ya sé que voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto lo voy a meter aquí esto esto mmm que más esto vamos a meterlo aquí mmm no no te creas ese no este mmm cuero no sirve pero lo metemos no tienen nada ah saben que el de Anchor ahora no Anchor ahora no es el de Anchor ahora que más el Criticals voy a activarlo también el Criticals Self Anvil en Drop Cristal Ahora Activado Bed Aura Kill Aura ahora si ni se me acerquen porque estoy en plan a la defensiva voy a guardar estas cosas que de algo me van a servir ni se me acerquen porque estoy receto y soy peligroso soy peligroso no 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 que pasa tenía problemas el servidor y se reseteó eso es lo que fue ahorita se estaba bugueando voy a curar voy a curar mis alitras y todo lo que traigo ok guardamos esto y esto y ahorita soy muy peligroso puedo hacer maldad y no me puedo detener así que si quieren pueden entrar y buscarme pueden entrar y buscarme y vamos a ver quien gana miren otra shulker completa vengase estoy muy chetado otra completa y esta tiene puros cristales venga esto me sirve esto me sirve esto me sirve esto me sirve oh soy soy un ambicioso voy a llevarme este 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 perlas de ender me sirven que tal si en un pvp ya me voy muriendo y me escapo así soy de tramposo estoy muy chetado vamos vamos a ver que más porquerías encontramos porque que es eso trump 2000 unos derechistas fíjense como hicieron ese cartel dice trump trump 2024 24 Joe Biden china blm de trans agenda y eso vaya ultra derechistas me me agrada me agrada a ver hacia donde vamos como harían esos carteles a ver no entiendo como lo hacen dice jaja que te encontraste la gente de 8b 8t es muy rara si ya verás ya verás con ese esa agenda ultra derechista que traen son como el típico el típico experto en computadoras la gente que la gente que juega en este servidor es como el típico el típico gordo que es experto en computadoras y juega minecraft 8b 8t así es la gente aquí por eso vale la pena hacer este estos estas transmisiones porque uno nunca sabe que va a encontrar que curiosidades encontraremos por ejemplo esta esto para que para que son tocadiscos tienen algún disco no vamos a seguir invitando a la gente ya que a ver si se quieren unir a la transmisión estoy en el spawn vengan por mí estoy resetado soy peligroso soy muy peligroso estoy haciendo maldad porque estoy subiendo coordenadas yo necesito bajar que bien me estoy acercando al spawn necesito ir al spawn ya de hecho creo que ya estoy en el spawn vamos a aunque sea quiero matar un wither o algo no he visto withers tampoco miren más shulkers que que novedad que encontrar ya estoy hasta el hasta el hasta el queque de de shulkers que me he encontrado saludo saludos 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 a toda la gente que nos que me sigue y que sigue la transmisión vamos a ver si me puedo alejar estoy muy cerca del spawn ahora si casi traigo mi totem no pasa nada y tengo muchos totems que me he encontrado si 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 alguien sabe las coordenadas del para ir al nether de la stronghold stronghold si alguien sabe las coordenadas del stronghold me gustaría y me ayudaría vamos a ver a quien encontramos aquí vagando alguien que ande en el spawn quien vive un wither alguien sabe las coordenadas del stronghold que me las diga me vendrían bien para ir a revivir al dragón y volverlo a matar y a ver saben que eso es lo que voy a hacer para hacer los ojos ay no ya me bugué otra vez para hacer los ojos de ender necesito cosas para empezar necesito las varas de blaze creo entonces necesito encontrar una fortaleza en el nether porque no he encontrado y tengo perlas de ender pero no tengo para craftear unos ojos quien vive quien anda por ahí nadie de todo de todo la gente es muy rara si es muy rara aquí ya lo dije ahorita saben que debería ponerme a buscar el stronghold eso debería ser aunque se ahora ir a matar a la dragona de nuevo o ver que haya a ver quien está en el ahí en el stronghold o estoy bugueado que desesperación what the dog doing what the dog doing saludos a toda la gente que nos sigue gracias por seguir la traducción y seguimos en el 8b 8t en el spawn esperando encontrar algún alma si si alguien tiene las coordenadas del stronghold me servirían ok me servirían mucho caray tengo el no fall activado que que me va a hacer ese wither a mi miren un video donde estas puerco aunque sea vamos a enfrentarlo necesito comer manzanitas ok son son dos withers oh no puedo alcanzarlo no puede ser vamos arriba que me van a hacer a mi ah me destruyen mis bloques están por ay caray me reventaron un boten vamos a la mierda de aquí porque estoy como en una ¿cómo se llama estoy como no no me reventaron el totem voy a ir otra vez que la chupen vamos es que me espero estar aquí metido en estas cosas a ver voy a activar el esta parkour venga que me van a hacer donde están voy a de otra vez de nuevo eran dos eran dos vengan me desesperan esto de andar haciendo parkour la verdad me desespera y luego están masquerosos aquí están puercos no les puedo dar aunque se hacer algo aquí no mueran mueran que sustracion que sustracion es matar matar dos es más desesperación vamos de aquí vamos a una parte oxígena mueran no correr no correr no correr no mueran 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 no 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 alcanzo tengo que a res de el arco mueran 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 No quieren morir Venga, venga No huyan No, no los alcanzo No los alcanzo Necesito pegarles No puedo pegarles así Necesito despeñarles Creo que en algún momento tienen que bajar, no? Para dobles Para Ahí les voy bajando vida, eh? Ellos no bajan más No, esperen Ah, ya bajó uno Ya bajó uno ¿Dónde estás? No quedes con el arco Si no, no bajan Ahí está Ven Ven por acá Ven por acá No me vas a matar Ven por acá 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 En nivel crítica es Llámate a uno No Ese me va a gustar Esa esferita Ven por acá ¿Qué me vas a hacer tú? Ya Va a bajar Ahora sí Eres mío Venga Con críticas Ya Terminé con estos sucios Necesito mis estrellitas Yo las merezco Dame mi estrellita Tengo dos estrellitas ¿Qué más? Nada más Bueno, pues sí Fueron dos ¡Saludos! Subiste muchos subs En estos días Muchas felicidades Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A todos ustedes Por seguir Este canal Y acabo de matar Dos breeders Así que Estoy contento No voy Y cobardemente Quiero hacer un pvp Con alguien Vengan Así que No van a reventar Por andar de hablador Ja 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 ¿Qué pasa? No pasa nada Este Uh Dijeron La n palabra ¿Cuál es la n palabra? Ya me encargué De dos breeders Dos breeders menos En el spawn Vamos a ver Por dónde podemos salir Vamos a ver Uff Eso me gustó Fue divertido Solo que Miren Para matar un Wither Es este Es estarle dando Con el arco Porque no les puedes pegar No te dan la altura Para pegarles Les tienes que pegar En el arco Cuando ya se puedan De colores Y bajan A que A que tú Les pegues Entonces Entonces ya Puedes pegarles Y puedes Este Puedes Puedes pegarles Y ya puedes Matarlos A golpe de espada A golpe de espada Y así es Ahora Ahora quiero enfrentar El Warden Más que aquí En esta versión No sé Si hay ¿No? Me imagino Si hay Si hay De hecho si hay Pero Han de estar lejos Han de estar muy lejos Porque el mapa Este Al inicio Es de las versiones anteriores Vean El 00 Siempre hay gente ahí Bueno Voy a ir al 00 Vamos al 00 Vamos al 00 A ver qué pasa En coordenadas Estoy cerca del 00 Voy a irme volando Solo tengo que salir de aquí Vamos al 00 Por cierto han entrado al servidor 00T 0 0V 0T Creo que sí Existía ¿No? O creo que era este Creo que era este mismo ¿No? No sé Hay que me diga 0B 0T Me gustaría Me gustaría Poder entrar algún día Al 2B2T Porque Es el más Es Es el servidor más afamado De todo Minecraft De todo el mundo Y quisiera entrar ahí Pero Para entrar Hay que hacer cola Y Tienes que pagar creo que Para agilizar la entrada Entonces tendría que hacer eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿What? ¿Me estoy alejando? ¿Me estoy alejando? Es hacia acá Es hacia acá Estoy muy cerca Estoy muy cerca del spawn Aquí ya debería Detectarme gente Si hubiera Si hubiera Un 0 0 Mmm Estoy en el spawn Ah caray Me pasé Por andar acá De bobo Miren Ya llegué a la 0 De aquí Nada más tengo que ir A la 0 De acá A ver ¿Quién me encuentro? Será interesante Estoy en la 0 0 0 0 No puedo morir por caída ¿Eh? No puedo morir por caída ¿Eh? No puedo morir por caída ¿Qué? Tremenda caída Bien Estamos en la 0 Estamos cerca del 0 0 Si Muy cerca De hecho estamos en el centro ¿Quién anda por ahí? Debería de subir Debería de subir Hacia allá Pues vamos a subir con la corriente de agua Para no volar No ¿Cuál es la N palabra? Díganme N palabra ¿Qué es N palabra? La palabra con N No me hace ningún insulto con N Hay alguien ahí Sí Ya vi ¿O no? No Sí No ¿Qué es eso? ¿Eso es nieve? No caigas No caigas No caigas No caigas No caigas Qué fastidio Vamos otra vez Sí Ya encontré alguien Hola ¿No eres tú Toads? Sí Ya te vi Creeper Hola tonto No huyas Creeper Ya te vi Sí 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 es cierto Hay alguien ahí No te tengo miedo ¿Pero qué? Creeper ¿Qué puede pasar? ¿Me vas a matar? Tengo Estoy reset Vamos a poner mis cristales aquí y esto 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 aquí Tengo solamente para tengo estos totems Aquí hay alguien Vamos a activar tracer Está activado Players Vamos a ponerlos a estos de este color Hey bro ¿Qué intenciones tienes? ¿Qué intenciones tienes Creeper? ¿Qué vas a hacer? Y lo mate Pobre Creeper Lo estoy reventando eh Pobre tipo No huyas Ven Estoy reseto eh Pobre vato Pobre vato ¿Para qué lo estoy reventando? Es que estoy acá muy agresivo Estoy haciendo maldades eh Estoy haciendo maldades Y él no se veía que quisiera pelear Ven amigo Ven Mierda Mierda Qué agresivo estoy Mejor ni te acerques a mi Ven aquí Creeper Creeper ¿Dónde estás? PVP Jajaja Mierda ¿Me mataron? What? Qué divertido Jajaja Qué me hizo Qué me hizo Qué me hizo Guau Guau Yo empecé Yo empecé eso eh Fui malvado Y estoy haciendo maldad Así que me lo gané Me lo he ganado Dios No pasa nada Ese Creeper Era un Creeper de verdad ¿Vieron? Guau Estoy flipando Estoy flipando Era un Creeper de verdad Me mató un Creeper de verdad Me mató un Creeper de verdad Se llamaba Creeper y era un Creeper de verdad Estoy flipando Hola NECA 19 Saludos Me acabo de matar Alguien Repro No importa Este Me Me Pero yo empecé La pelea Yo empecé a cristalearlo Un Wither Vaya sorpresa Yo empecé Yo empecé Él venía En son de paz Y yo empecé A cristalearlo Y eso trajo consecuencias De que me mataron Y ahora Me va a matar Un Wither ¿Saben qué? Voy a regresar Al 00 A ver aquí Si me lo vuelvo a encontrar Ese Creeper Porque me mató un Creeper De verdad Es más Así se va a llamar El Episodio Me mató Un Creeper De verdad Tenía una skin de Creeper Y tenía el nombre de Creeper Ah ¿Dónde está? Creeper Ahí está Fíjense Ahí está Creeper Ese tío Me mató Necesito una Miren Una Shulker Wow Ese mundo Es más destruido Que el corazón de mi ex Ja! 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 jajajajaj Si La verdad Estoy flipando Me hicieron añicos Pero Volveré perdí mi armadura favorita eso sí me duele eso sí me dolió perdí mi armadura favorita ahora necesito otro kit ahorita necesito otro kit para hacer la revancha a creeper ese creeper no se va a salir con la suya no es que esto no es nada esto es una miren cristales vengan cristales necesito una dotación de cristales totems frasco de experiencia esto esto no esto no es así venga necesito más totems para enfrentar al creeper creeper ese creeper estaba muy y venían son es lo peor lo peor del caso es que venían son de paz y yo empecé a cristalear lo y me mató se alejó le empecé a dar con el arco se alejaba y se acercó muy misterioso y me explotó y así fue como es que saben que también no tenía tenía este no tenía la armadura completa o sea tenía el no esto esto no me va a ayudar necesito cosas verdaderas para enfrentar a creeper voy a ir por ti creeper de nuevo aunque me vuelvas a matar iré cuantas veces tenga que ir así es así es hoy estamos jugando con hacks pero yo no siempre juego con hacks solo que hoy este hice una serie de transmisiones esta es la segunda con hacks en 8b 8d pero ya tengo otras sin hacks aquí en este servidor saben que quiero también hacer una transmisión especial cuando llegue a los 300 suscriptores voy a hacer una transmisión especial con hacks pero en un servidor en un servidor que no se permitan hacks para provocar a los admins eso es lo que haré voy a provocar a que me baneen de por vida y todo va a estar grabado y bueno transmitido y esta va a ser la transmisión de los 300 suscriptores así que espero subir algún día o pronto no sé cuánto me vaya a tomar a mi armadura la perdí a ver esto esto es una bueno está bien esta cheta pero yo quería netherite la netherite es lo mío pero para enfrentar a este tío solo necesito tótems frascos de experiencia y mi armadura esta armadura esta armadura esta cheta pero yo a mi me gusta la netherite netherite es lo mío pero no tengo así que ni modo si tuviera les encantaba mira botas es que esta esta que tengo aquí si es netherite pero o si tuviera un yunque uniría ésta con éstas para hacerlas de netherite de una no he visto ningún yunque a mi paso y no tengo hierro para hacerme uno fuegos artificiales necesito unas elitas también tengo muchos cohetes yo como un admin de un server me dolería que tenga eso me dolería que haga eso señor si está bien a mi no me dolería la verdad lo disfruto lo disfrutaré como ahorita disfrute que me haya matado ahorita maté a dos a dos leaders y sin problema pero me encontré a a este tío al tremendo al tremendo al tremendo creeper y me me re me re re revento coge cofre totems donde están mis mis alas quiero unas alas donde están las alas creo que ahorita tenía tenía unas alas spawn que mierda ya esa shulker que se quede ahí ya no la quiero y esta también quédate ahí esto mmm miren encontré lo que buscaba yunque ese yunque ese yunque me va a servir para unir esta esto con mi armadura ya tengo experiencia vamos a a ponernos la experiencia ok voy a unir esto con este otro ah donde están con estas con esta para hacerla de nederite no se puede ah no pues como voy a unir eso con esto este que no tengo las botas f ah si tengo las botas bueno entonces voy a unir esto con esto no esto con esto no no puedo convertirlas porque como se unen dos nederite 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 no puedo hacer esto con esto no puedo unir ah no que mierdas hago a ver no puedo unir esto más esto no esto más esto tampoco f no se porque estoy mal yo no voy a quitarme esta mierda este esto 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 y esto yo pensé que podía convertirlas no se que me haga falta tengo un pico y tengo una espada espada y ahora necesito unas elitras ah caray maldición de desaparición están encantadas están encantadas esas yo no sabía que se podían encantar qué es eso tengo miedo qué es esto un zorrito hola zorrito ay no puedo ser tan malvado para matarlo está domesticado qué hace aquí arriba no no seré tan malvado me caen bien los zorritos de hecho nunca me había acercado a uno tanto entonces necesito también unas alas esto unas alas tengo alas yo te daría como en el stream pasado pero estoy muy muy lejos del spawn pobrecito el server el que haya el que el que vaya a caer termote jajaja vamos a ver hoy casi caigo 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 vamos a buscar ya tengo mis alas si tengo mis alas vamos al 00 dónde estás creeper vamos por ti necesito irme a la coordenada coordenada 00 coordenada 00 00 estoy subiendo aquí y aquí debo de baja entonces es hacia acá vamos a ir a la 00 0 vamos a ver si podemos enfrentar de nuevo al creeper ok vamos a ver este necesitamos activar el crystal criticals auto totem auto gap muy bien kill laura auto weapon ancho ahora activo aquí ok estoy listo ahora estamos ah si ya se cual el de ok 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 auto xp ok venga estoy preparado tengo todo tengo cristales me falta también este como se llama antes de ir allá necesito conseguir obsidianas si no pues como como vamos a hacer eso obsidianas 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 a ver si aquí hay obsidiana estoy lleno de cristales eh lleno de cristales eh lleno de cristales ahora vamos a ver obsidianas 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 no pienso no pienso conseguir obsidianas minando miren obsidianas venga vamonos estoy listo ya me va a matar otra vez, no importa porque es el creeper y el creeper me puede matar voy a poner esto acá, esto acá, esto aquí, esto acá, no tengo arco, no tengo flechas, no importa, pura espada me gustaría un arco pero no tengo no tengo flechas qué haré, qué haré, qué haré, qué haré, qué haré, qué haré, activa el name tags, ok, vamos a activarlo, mira el experto en hacks, name tags, name tags, ok ya está activado ¿dónde está? vamos a poner el creeper creeper, no me rendiré, iré a por ti, parte 2 o no, es hacia acá, es hacia acá roca, no, pues sí me asusté, no, pero son rocas, son rocas, o sea, el name tags te da los nombres de las cosas, eso es lo que hace, ceja algunos servidores ya tienen ese plugin no me gusta, es muy molesto necesitamos ir hacia allá en la cinto cinto y garra voy a por ti creeper, aquí estamos, donde me mataste espero el creeper siga ahí no lo detecta el tracer, está muy raro ay no, estoy cayendo que tiene ese cofre, que tiene ese cofre y cuando llegue allá arriba, me voy a quitar inmediatamente la me voy a quitar inmediatamente las alas y me voy a poner mi armadura, mi peto porque me reventó por eso, la verdad me reventó porque no tenía la armadura completa ¿se me olvidó? se me olvidó ahí está creeper, parte 2 ahí estás, creeper, y vine a por ti, parte 2 vamos que, no quiero que me revientes así no lo permitiré creeper, aquí estoy creeper vamos a quitar el storage me molesto ahorita te vi creeper creeper es mi enemigo yo respeto a mis enemigos no importa no importa que me maten ahí está el hijo tiene las elitras puestas miren no caí estúpidamente así es como caigo así es como se muere amigos y ahí está el creeper ahí está lo estoy viendo y así quieres ir a matarlo what the fuck oh no vamos a ver es la revancha es la revancha contra el creeper es que me quité las elitras creeper te estoy viendo ¿dónde estás? creeper ahí estás él está creo que vamos a ver si va a estar ahí está abriendo shuckers que creeper hola creeper hola creeper quieres explotarme de nuevo no tengo más bloques bueno voy a poner obsidianas ahí está ahí está creeper ahí estás voy a quitarme mierda ahí está ahí estás creeper ya sé que estás ahí ven aquí vamos a ver si puedo romper esta está está 20 bloques el creeper que mierda por qué haces eso que me detecta oh imbécil que está muy muy mierda mierda ven aquí ven aquí creeper ¿dónde estás? ¿dónde estás creeper? ¿dónde ya se fue creeper? está acá arriba bola de nieve aquí estaba creeper se fue al nether ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? creeper comp here no sé amigos ya se fue creeper estoy muy triste yo quería volverlo a ver creo que está aquí vamos a ver lo tenía tan cerca lo tenía tan cerca creeper estaba tan cerca el tío no es que se alejó ay no vamos otra vez acá arriba no sé amigos yo quiero encontrar creeper de nuevo quiero encontrar creeper de nuevo vamos a ver creeper 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 solo quiero ver a creeper solo quiero ver a creeper de nuevo ya la escribí pero no me responde ahí está creeper ahí está creeper señores ahí está creeper holi ¿por qué andas de escondrijo? ¿por qué te escondes creeper? y él ni siquiera venía a atacarme yo empecé yo empecé todo por andar haciendo maldad esa es la verdad creeper yo creo que es un alma buena yo soy el que estoy corrompido hola creeper ya te vi ya te vi tío ven aquí no huyas no huyas creeper ¿por qué te vas? ya te vi ahí estás tío ven tómala creeper lo maté maté a creeper señores la revancha y se dio y lo maté y lo maté pobre tío él solo quería ser amigos y yo fui malvado me siento mal me siento mal de ser tan malo mira tenía cabezas de jugador vas a vengar otra vez aquí creeper pobre creeper lo maté al final al final ay caray ¿por qué me estoy quemando? what the fuck al final se siente mal ser uno tan malo la verdad no 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 se siente uno bien yo no me siento bien la verdad pero así es el capítulo de hoy amigos el episodio de hoy era haciendo maldades y me resultaron las maldades me resultaron las maldades maté al buen creeper no me siento mal amigos no debía haberlo atacado así pero ya ni modo pobre tío seguramente tiene más mira tiene sus cohetes tenía sus cosas no sé amigos ya se cumplió lo de hoy yo creo que ya ya voy a ir a a hacer conciencia de mis acciones porque acabo de matar a un tío que él solo quería ser amigos creeper creeper tú me mataste primero hijo ahora yo te maté y ya me vengué y tengo tus cosas pero no sé voy a agarrarlas voy a agarrar esa shulker de creeper como recuerdo de algo malo que sucedió aquí mira estaba reseto eh esas son las espadas de creeper ¿saben qué? voy a abrir una shulker y voy a guardar las cosas de creeper como recuerdo a ver debo de tener aquí creo que aquí a ver voy a recordar las cosas de creeper si todo lo de creeper lo guardaré aquí porque es un tío que merece que le guarden sus cosas y su armadura y esas eran las cosas de creeper amigos y tenía un tótem pobre tío y tenía sus elitras y todo esas son las cosas ah pues esto amigos esto 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 era mío esto era mío y donde está mi armadura yo sintiéndome mal por creeper pero el me me rompió todo me me rompió mi armadura y yo sintiendo compasión amigos no ya no sentiré compasión por un enemigo los enemigos no merecen compasión porque yo tenía una armadura bien bien buena tenía una armadura hermosa con incrustaciones raras y todo lo perdí y ahora ya no sé dónde está creeper se habrá salido del server vamos a ver transmitiendo mi canal de youtube una de la transmisión vamos a ver si encontramos otra víctima pobre creeper ya me las llevé ya me llevé las cosas de creeper aunque él no él no agarró mi armadura y esas las 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 estrellas del nether esas estrellas las agarró de mí o sea me las quito esas estrellas son de los dos withers que maté entonces la shulker que tenga dos estrellas ahí están las cosas de creeper ah ahí anda creeper ah no es y ya ah pues es mi amigo y ya déjame desactivó esto porque no quiero reventarte y ya ya te vi no quiero no quiero hacer maldad con y ya ya bastante maldad dice mejor vamos a encontrar a alguien hey bro mierda eso estuvo interesante que pasaría con creeper a ver vamos a ver si está creeper yo creo que se desconectó el tío él no es mi enemigo él es amigo es el toads vamos a buscar que hacer no bro no me estás explotando a la mierda que hacemos toads que haremos ahora tengo el kill ahora voy a desactivarlo bro perdón ya ya cuál es cuál es el kill el kill de las espadas a ver eran las espadas de este de creeper creo que eran estas no están buenas es mi botín están buenas oof No mames Ya las voy a guardar amigo Espero que hayas agarrado tu espada Espero hayas agarrado una espada Aquí tengo muchas espadas chetas ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? 32 mil de daño Estas espadas están muy chetas Ese creeper era todo un pillo Estoy flipando Cada vez me está gustando más servidor Cada vez estoy más sorprendido Y fue un buen episodio amigos Estoy muy contento Estoy muy contento Estoy muy contento Vamos a buscar gente Vamos a buscar gente Bro Por ahora Por ahora no funcionan de nuevo Porque el server se actualizó Y el antichet Antichet no funciona Ok Ok Tell Tell I must message Cada vez me sorprende más este server Cada vez me gusta más Ok Ok Pobre creeper Oh 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 Interesante Ya hay Interesante Toads Interesante Antes eran de Ahora Excelente trabajo Están Rechetas Si Ya se fue Volvió ¿Dónde está? ¿Volvió creeper o quién? Vamos a ver Aquí está Laura Y el kill ahora Y el answer ahora ¿Y qué más? Me activo ¿Qué más mierda? Me activo Criticals Vamos a bajar Vamos a bajar Creeper ¿Dónde estás? Es que el chat No me deja ver Quiero ver Quién está Quiero jugar No bro No te acerques No te acerques Sorry No te acerques bro Porque está muy Muy peligroso Este Vamos a Desactivar Esta mierda Porque Está muy Agresiva Ya 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 lo desactive Está muy Malvado Ah Qué cosas Pues A ver Ya no he encontrado Nadie A ver Ese chat No me deja ver Quién está Quiero ver la pantalla Completa Ese kill Aura Y ese 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 Aura Crystal No mames Son las originales Son de 2020 Ah Bien Las tenía amistad Oh Pues Ya Ya las Obtuve De una Batalla Jejeje Oh Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Si Si Wow acepte pie ok pues si vamos a apodón porque no hay no hay tpa Y pues es un kit raro, solo tengo que decir, sí. Estoy muy bestia ese. Vamos a ver qué kit raro tienes, quiero verlo. No lo pongas en el suelo, en el chat, escribe pick para mirar los surkers. Ok. Pick. What? Ok, es que tengo todo lleno. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Oh, ya lo veo. Ya lo vi. Come on. Oh, no me sabía ese comando. Excelente. Alguien me está pidiendo que se unan que acepte el TPA de alguien. No más que. Ok. Muy bien. Excelente, bro. Y pues bueno, no hemos encontrado a nadie más. Me estaba enseñando y ya hay. Aceptar el TPA a los dos. TPA. OK. TPA. Pero. TPA. Yes. TPA. Y la TPA. TPA. ¿Quién me está pidiendo para empezar? OK. HACK SU. bueno me va a reventar es que me pueden reventar necesito más necesito más este tótem, me pueden reventar en un stream si gustas te cuentas alguna historia del server por discord si si bro todo y cuando y ya hay no hay nadie que conozca desolato un nuevo suscriptor muchas gracias por suscribirse pues si estaría bien hacer un un este que me contaras historias de este servidor siempre son muy interesantes muy interesante ver escuchar historias cuando digas hacemos eso de yo voy a transmitir muy seguido así que en una vez y la próxima vez entro aquí y hacemos eso en el discord me platicas y sale en el directo vamos a ver vamos a ver pues yo creo que ya hasta aquí ha sido bueno amigos creo que ya es hora de salir del directo pues ya este objetivo de hoy ya se cumplió ya lo pude vengar de el tremendo creeper y y obtuve un apart además obtuve una shulker con espadas como la que tengo con daño de 32k que es demasiado una de estas puede matar a alguien porque son espadas hackeadas y y pues así resulta que mi amigo y ya ya tiene las él las las obtuvo y las convirtió a netherite y por eso ya tengo una de sus colecciones de del lote de espadas de duplas que sacó y pues ha sido un buen un buen episodio yo creo que hasta aquí vamos a dejar la transmisión de hoy y hasta la siguiente vez volveremos a hacer otro a ver a quien encontramos aquí en el la coordenada 00 de 8b8t y eso es todo por hoy amigos me despido mi nombre es jefe secreto y gracias nos vemos nos vemos amigos bye cuídense what que me estaba me estaba pegando y ahí no te voy a no te voy a pegar what a ver pues que es esto uy no y me estoy cayendo hasta el mero fondo jeje y esto que que es esto que haces si amigos dice que subamos oh mira mira que pillo oh que pillo que pillo ya subimos otra vez o sea que con un barquito puedo subir muy bien bueno amigos ahora si me despido con ustedes jefe secreto nos vemos hasta luego nos vemos bye éxito pero y gracias